¿Cuántas dimensiones hay? La palabra dimensión significa magnitud en una determinada dirección. Para entender qué son las dimensiones y cuántas existen, vamos a empezar con algo sin dimensiones. Un punto. Pero ese realmente no es un punto, sino un círculo muy pequeño que sí tiene dos dimensiones. Adiós, círculo. Aquí puedes ver cuatro colores. Mira el lugar donde se encuentran los cuatro. ¿Ya? Ese es un punto. No tiene altura, ni anchura, ni profundidad. Cero dimensiones. Solo tiene posición. Puede estar aquí o acá. Vamos a marcar el punto con un circulito para distinguirlo mejor. ¡Hola otra vez, círculo! Si queremos algo que tenga una dimensión, necesitamos desplazar el punto. Digamos que hacia la derecha. Y ahí está. La línea tiene una dimensión, que es la distancia entre los dos puntos. ¡Ya la podemos medir! La línea recta es un objeto unidimensional. Para localizar un punto sobre esta línea, solo necesitamos una medida. Así como proyectamos el punto, podemos desplazar la línea en una dirección diferente a la horizontal. ¿Qué tal hacia arriba? Ahora tenemos una superficie. Es un polígono, un objeto de dos dimensiones. Si queremos localizar un punto sobre esta superficie bidimensional, necesitamos dos números. La distancia horizontal, en el eje que llamaremos X, y la distancia vertical, en el eje que llamaremos Y. Ya sabes que esta figura de cuatro lados se llama cuadrado. ¿Qué tal si desplazamos la superficie? No hacia arriba, abajo o los lados, sino en una nueva dimensión. La profundidad. Hemos creado un poliedro. Un cuerpo tridimensional. Si quisiéramos localizar un punto en este volumen, necesitaríamos tres medidas. La anchura, la altura y la profundidad. Este poliedro lo conoces. Es un cubo. ¿Y por qué detenernos aquí? ¿Podemos proyectar el cubo en una dimensión más? Matemáticamente no hay nada que nos lo impida, aunque es difícil de imaginar, y de representarlo visualmente. Muchas veces se le representa así. Este sería un Tesseracto. No, tú ya tienes el tuyo, Loki. Así suponemos que se vería un objeto de cuatro dimensiones, imaginándolo desde nuestro universo tridimensional. Aunque lo podemos calcular, la representación no puede ser fiel. ¿Por qué? La novela Flatland o Planilandia, de Edwin Abbott Abbott, nos puede dar una idea. En ella se cuenta la historia de un lugar de dos dimensiones donde viven líneas y polígonos. El protagonista es un cuadrado. ¿Te imaginas cómo se verían las figuras unas a otras? Pues como líneas. Verían los objetos bidimensionales como objetos unidimensionales. El mismo modo en que nosotros vemos los objetos tridimensionales como imágenes bidimensionales, si no contamos la visión estereoscópica. Pero ese es tema para otro video. ¿Un habitante de Planilandia se podría imaginar una tercera dimensión? Pues resulta que este mundo de dos dimensiones forma parte de un mundo de tres dimensiones. Y un día, el cuadrado recibe la visita de una esfera. Al penetrar en el espacio de dos dimensiones, la esfera es para el cuadrado un círculo. Pero un círculo muy extraño, porque parece no venir de ningún lugar, sino que simplemente aparece, crece, se reduce y desaparece. Como por arte de magia. Sobra decir que nadie le cree al cuadrado que fue visitado por un ser de tres dimensiones. Y el pobre tendría muchas dificultades para imaginarse la esfera. Si a ti te visitara un teseracto de cuatro dimensiones, probablemente lo verías como un cubo que aparece, crece, se reduce y desaparece. Aunque no lo podemos imaginar, los matemáticos pueden calcular las formas y propiedades de objetos de cuatro dimensiones, de cinco, seis y cuarenta y dos, o las que sean. No hay límite. Existen objetos muy curiosos, como la llamada botella de Klein, que tiene solo una superficie. La exterior es la misma que la interior, y que, en cuatro dimensiones, se puede lograr que se intersecte a sí misma, sin necesidad de un agujero. Ahora bien, el universo real, entendido con la geometría euclidiana, solo tiene tres dimensiones. Si lo entendemos dentro de la teoría de la relatividad, tiene cuatro. El tiempo sería una dimensión más. Para localizar un punto no solo hace falta decir en dónde está, sino también cuándo, a qué longitud, altura, profundidad y en qué momento. Imagina que te encuentras un cubo perfectamente cerrado, cuatro paredes de ladrillo. Lo abres y encuentras ahí un gato. ¿Cómo pudo entrar si no hay puertas ni ventanas? Si no pudo entrar por ninguna de las tres dimensiones, tuvo que hacerlo a través de la cuarta dimensión, o sea, el tiempo. Es decir, estaba ahí desde antes que construyeran el cuarto. Pero, ¿podría ser que nuestro universo de cuatro dimensiones formara parte de un universo de cinco, seis o más dimensiones? ¿Quién sabe? Según las teorías de cuerdas, el universo podría tener diez, once o hasta veintiséis dimensiones tan comprimidas que no las podríamos ver. Pero esto está aún lejos de comprobarse. ¡Curiosamente! Por cierto, muchos usan la palabra dimensiones para referirse a universos paralelos, pero ese es un concepto diferente para el que tenemos otro video. Suscríbete a nuestro canal, pícale a la manita de like y comparte este video. ¡Gracias!